Saludamos a nuestros amigos de los medios de comunicación y agradecemos la presencia de los senadores Cristóbal Arias, Berta Carabeo, Miguel Ángel Navarro, Alejandro Peña, Cruz Pérez, Arturo Burz, Malú Mícher, no sé si me falte alguien más por ahí. Muchas gracias, estamos aquí reunidos para expresar toda nuestra solidaridad y todo nuestro corazón para la compañera Citlaly Hernández, que es una extraordinaria compañera, una joven compañera, inteligente, trabajadora, entregada y de causas. Así es. Hasta aquí le dejo y vamos a escuchar a Citlaly. Gracias. Gracias, pues buenas tardes a todas, a todos. Agradecer la presencia de la prensa y por supuesto el cariño, la solidaridad y el acompañamiento de mis compañeros y compañeras senadores. Pues ustedes saben, lo ha acontecido el miércoles pasado por la tarde-noche y pues a raíz de ello creo que se han desatado una serie, pues sobre todo especulaciones que creo que siempre pasa cuando ocurren este tipo de acontecimientos. Y por ello, digamos quisiera aclarar un par de cosas que quedaran de manera muy puntual. Primero reiterar que estoy bien, afortunadamente el artefacto que recibí genera una primera, pues como estallido que me salpica de alguna sustancia y logro aventarlo y es cuando explota o se da un estallido y se lanza una flama. Pues afortunadamente no me pasó nada y quisiera aclarar una primera cosa, se difundió en algunos medios de comunicación que tenía quemaduras. No tengo nada, estuve un par de horas en observación, sobre todo para descartar algún impacto toxicológico. Lo que los médicos nos han señalado es que no hay ningún riesgo y mi blusa que está impactada de esa sustancia está en manos de la fiscalía. Eso es lo primero que queríamos o que quería aclarar. Agradecer por supuesto todas las muestras de solidaridad y de apoyo. La reacción inmediata del Senado de la República, de protección civil, de resguardo, de servicio médico, del área jurídica también. Agradecer la actuación y el acompañamiento del senador Martí Batres, presidente del Senado, y del senador Ricardo Monreal, coordinador de la… perdón, presidente de la Junta de Coordinación Política. Y bueno, de todas las muestras públicas de apoyo que han existido, nacionales, y también agradecer que algunos legisladores internacionales con los que hemos estado realizando un par de cosas, pues se han manifestado. Pero sobre todo de la gente con la que hemos realizado trabajo a lo largo de los pocos o muchos años que hemos realizado una actividad pública, política y legislativa. Y pues sobre todo hacer un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a que no se genere ningún tipo de especulación. La Fiscalía de la República que inmediatamente, pues vino al Senado de la República, tomó el espacio, está en investigación. Entonces creo que es importante que en este tipo de acontecimientos no se genere ningún tipo de especulación y que dejemos que la Fiscalía y las autoridades correspondientes realicen las investigaciones pertinentes. Entonces, aclarar también que creo que es importante no hablar de un libro bomba. En efecto, era un artefacto con contenidos explosivos y con forma de libro. Yo no me atrevería a decir que era una bomba como tal. Y esperemos también que la Fiscalía, pues, determine qué era lo que contenía este libro. Y finalmente, pues, también decirles que nosotros somos muy responsables y seremos muy prudentes en no viciar ningún tipo de investigación. También desconocemos cómo la fotografía que se ha difundido llegó a medios de comunicación. En lo personal lo considero lamentable porque en cuanto ocurrió esta explosión, nos sacaron de la oficina y, digamos, todo ha estado en manos de las autoridades y nosotros nunca volvimos a la oficina hasta la fecha. Y nada más reiterar que, pues, afortunadamente no sentimos miedo. Seguiremos realizando nuestra labor legislativa de la manera en la que hemos hecho, con mucha convicción, con mucho ánimo, con mucho optimismo y convencidos de que otro modo de hacer política es posible y de que estamos en un momento histórico donde la labor de todas y todos los que creemos en este momento de transformación, pues, es importante. Entonces, bueno, solo era reiterar y aclarar ese par de cosas. Y, pues, si hay alguna pregunta, por supuesto, con gusto. Señor Amador, Marcia Crespo. Le hace la primera pregunta. Buenas tardes, senadoras, senadores. Dos preguntas muy rápidas. ¿Quién le envió este explosivo de manufactura casera? ¿Fue una persona, fue un grupo, fue una asociación? ¿Qué detalles nos podría compartir? Y también, ¿usted hizo alguna reflexión sobre las actividades que ha desempeñado seguramente? ¿En algún momento sintió que algo pudo haber generado esta reacción? Gracias. No me gustaría… Bueno, de entrada, ¿quién le envió? Pues, por supuesto que no sabemos, ¿no? Por eso se están realizando las investigaciones. Sí, lo único que puedo decirles, porque creo que tenemos que ser muy responsables con que la autoridad correspondiente realice las investigaciones, es que el libro llegó con una nota amable, reconociendo mi trabajo. No sabemos quién le envió. Y la otra pregunta, pues, por supuesto que hemos realizado una labor pública y política. Yo tengo 29 años, los últimos años de mi vida, muy corta, y pues no creemos tener, o sea, no considero tener enemigos, no sospecho de nadie y creo que justamente por eso es importante que la Fiscalía avance las investigaciones, ¿no? Porque en este momento yo no quisiera especular, incluso el llamado, o sea, que no especulemos y que vayamos viendo qué determina la Fiscalía. ¿Qué decían las notas, señora? Bueno, un reconocimiento a mi trabajo legislativo y más nada, ¿no? No quisiera ahondar en eso porque creo que todo eso corresponde a la Fiscalía. Selena Avila del Canal 40 le hace la siguiente pregunta, senadora. Muchas gracias, senadora. Pues una de las preguntas era si tenían identificado cómo entró el paquete, porque estuve haciendo un recorrido y si hubiese entrado por oficialidad de partes, pues hay una máquina que hubiera detectado el explosivo, sin lugar a dudas, si hubiera pasado por ahí, si se viene ese rastreo. Otra cosa también preguntarle, me tocó recorrer Iztacalco con usted cuando era legisladora local y también ver que había pugna entre Morena y el TRD. No sé, nos llaman a especular, pero si presuntamente pudiera venir de este tema, pues con tinta electoral o de clientelas o de pugna de disputa en una alcaldía. No considero que venga de ahí, la realidad es que no sé, insisto, estaremos muy pendientes a ver qué nos va informando la Fiscalía. Evidentemente, pues yo hay temas en los que me he metido que generan ciertas pugnas o reacciones, como en toda democracia, las posturas, las agendas legislativas que tomamos, pues hay a quienes les gustan y a quienes no. Hay intereses que se tocan y a veces no. Entonces, no lo ligaría a ello. Y respecto a cómo entró, creo que ese informe lo tiene más el presidente del Senado. Y también decirles, no quisiera dar más información para no viciar ninguna investigación, pero también ese paquete llevaba dos días en mi oficina. Normalmente yo no hablo la correspondencia. Fue una casualidad que yo tomara y tenía un tiempo libre para revisar. Y bueno, yo digo que afortunadamente me tocó a mí abrirla para poder reaccionar rápido. No sé si alguien de mi equipo en la oficina también hubiera tenido la posibilidad de reaccionar con esa prontitud, o peor o mejor. Senadora, tengo entendido, yo sé que esto es parte de la investigación, si no quiere que me responda, pero tengo entendido que el paquete traía un remitente y una organización juvenil que usted conoce perfectamente. Nada más confirmar si esto es correcto. Bueno, leí por supuesto su columna y reiterar que como usted lo señaló, no quisiéramos ahondar en ese tema para no viciar ningún tipo de investigación. El señor Gerardo Flávez de El Perú y Valerando. Buenas tardes, senadora. Quiero preguntarle si a partir de esto reforzó o va a tener la ayuda de seguridad en específico, o seguridad privada para usted, o si la va a reforzar gracias a estos hechos. Se está realizando un análisis de riesgo, sobre todo para saber qué tanto debo preocuparme o no, y pues yo estaré como atendiendo todas las recomendaciones que me haga la fiscalía, y aunque no es mi estilo y no me gusta, pues si es necesario atender el tema de mi seguridad. Bueno, por supuesto ya estuve en servicios médicos en cuanto ocurrió el incidente aquí en el Senado de la República, y después fui canalizada a observación al Hospital de la Raza, y pues estoy toda la noche ahí, y al día siguiente por la tarde fue personal de la fiscalía a tomar mi declaración. Bueno, insisto, ni tomar una línea ni descartar ninguna. Creo que eso no me corresponde a mí. Yo estoy colaborando en todo lo que pueda dar de información a la fiscalía, y la fiscalía nos irá dando pistas de por dónde. Félix Muñiz. Hay que dar, senadores, muy buena tarde. Quisiera saber si con esto ya en un contexto general se vulneró la seguridad del Senado de la institución, o si simplemente hay que darle paso como si fuera una broma a esto que sucedió. Bueno, yo en lo personal creo que ningún tipo de incidentes como estos son una broma, y que por supuesto más allá de una acción directa contra mí, pues es una especie de atentado contra uno de los poderes del Estado, ¿no? Y habrá que tomar también las investigaciones, nos darán rumbo de qué tanto alertarnos sobre esto. No sé. Suceda Alcántara del Universal, le hace una pregunta, está por allá. Por acá, señora, preguntarle, ¿qué responde a estas voces que le señalan, que fue un autoatentado, que no es cierto lo que le sucedió, y que mandé con planía? Bueno, responder con mucha claridad que me considero una persona honesta, y una persona que no realizaría ningún tipo de acciones como un autoatentado, no tendría por qué hacerlo. Que todo el mundo está en la libertad y el derecho de interpretar lo que sea, pedimos que no se especule. Y también creo que es muy claro, ha sido solo una nota la que ha, digamos, planteado esa hipótesis, y una nota que cita especialistas que, pues, no existen, por lo menos se cita un ingeniero, y si buscamos el registro de su cédula, no existe ese ingeniero, y por eso es que también pedimos mucha responsabilidad. Sin embargo, bueno, creo que al final, la verdad siempre impera, y veremos cuando avance la investigación qué es lo que se resuelve. Tenemos dos preguntas más. La primera es de Mayolo López de Reforma. Senadora, a la luz de lo ocurrido, ¿le ha solicitado o solicitaría el presidente del Senado que se refuercen las medidas de seguridad? Bueno, a raíz de lo ocurrido creo que sin solicitud el presidente del Senado ha manifestado, pues, fortalecer algunas medidas de seguridad. Usted no lo ha hecho, no piensa hacerlo. Bueno, creo que es importante que nadie en el Senado de la República, senadores, personal de trabajo, ustedes los periodistas, ciudadanos que entren aquí, pues, estén en riesgo, sí, sin duda. La última pregunta es de Amador Názar. Senadora, nada más por último, pregúntale, ¿nos podría reconstruir cómo fue, digamos, la tarde que tuvo? ¿A qué hora llegó a su oficina, qué había hecho antes, alrededor de qué hora abre, pues, este artefacto, qué sucede después, quién la atiende, a dónde la llevan? Para darnos una idea más completa de lo que sucedió ese día. Por favor, gracias. Quiero ser muy responsable con ese, digamos, con los acontecimientos, porque le corresponde a la Fiscalía atender. Pero de manera muy breve decir, yo tuve un día normal, abrí este paquete alrededor de las 6.50, 7 de la tarde. Insisto, normalmente yo no abro la correspondencia, ese día tenía un tiempo libre, estaba buscando una invitación en particular y al atraer toda la correspondencia pendiente, pues, empecé, había regalos de libros y demás y en uno de ellos, pues, se dio todo muy rápido, afortunadamente alcancé a aventar la caja y, bueno, a partir de ese momento salimos de la oficina, llegó Protección Civil, resguardo, estuve, insisto, en servicios médicos de aquí del Senado y después fui canalizada, como ya lo dije, al Hospital de la Raza de Especialidades y estuve ahí hasta el día siguiente, alrededor de las 4 de la tarde. ¿Usted estaba de pie? ¿Estaba en mi escritorio? Estaba en mi escritorio, estaba sentada en mi escritorio revisando las cosas y ahí fue cuando abrí el libro. Gracias. Gracias, señor presidente. Adelante, presidente. Solo queremos agradecer el interés de los medios de comunicación, reiterar que, sobre todo, lo más importante es la parte humana para todas y todos nosotros y expresar nuevamente nuestra solidaridad con la senadora Citlalgui Hernández. Nos da gusto que esté bien y, además, le referendamos toda nuestra fraternidad. Es una senadora que ha trabajado muy bien, tiene sus agendas, tiene sus temas, tiene causas, es inteligente, está atenta a los temas del Senado. Y, bueno, pues, ha recibido Citlal y la solidaridad de senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios, no solo de senadores de Morena, sino de otras fuerzas políticas también. Y, por otro lado, desde el punto de vista de la institucionalidad, evidentemente que vamos a tomar las medidas para la protección de la senadora Citlalgui Hernández, solicitando a las autoridades a las que corresponden tomarlas, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tomar las medidas correspondientes. Y vamos a tomar medidas generales también. En el Senado se tendrán que revisar diversos mecanismos para proteger a todas y todos los senadores, a los trabajadores, a la comunidad que trabaja aquí, a reporteras, reporteros y a la ciudadanía. Aquí vienen miles de personas todos los días a tratar diversos asuntos. Entonces, estamos atentos al respecto. Suscribo todo lo dicho por la senadora Citlalgui Hernández. Lo dije desde el día siguiente. No vamos a especular. Vamos a dejar que las investigaciones se realicen. Luego, luego, el día que ocurrieron los hechos, platicamos Citlal y un servidor y coincidimos en la idea de que un asunto como este debe abordarse con mesura, con responsabilidad, con institucionalidad. Así es de que lo más importante para nosotros es que se realice la investigación y no vamos a contribuir con ningún elemento para entorpecerla. Que digan las autoridades qué fue lo que sucedió. Ellos tienen los instrumentos para investigar. La Fiscalía General de la República está investigando. Tuve ya la oportunidad de un intercambio telefónico con el Fiscal General de la República sobre este tema y quedamos en vernos en estos días a lo largo de esta semana personalmente para abordar el tema. Y de esta manera, pues, saber que en efecto la autoridad está haciendo su parte. Cada quien hará su parte. Y finalmente, reitero que toda nuestra solidaridad y fraternidad con la senadora Citlaly Hernández y su rayo, además, lo que dijo ahorita en relación con una de las preguntas, es una persona honesta. Eso es fundamental, muy importante. También llegó aquí a la reunión la senadora Susana Jarpa. Muchas gracias a todas, senadoras. Una opinión, renunció al presidente de la CRE. Nos interesa mucho una opinión suya. ¿Ya de una vez? Pues si se puede. Miren, bueno. A reserva de abordarlo más ampliamente, simplemente diría que se respeta su decisión, él ha manifestado con mucha claridad que renuncia y sus motivos no coinciden con la nueva estrategia que se está llevando a cabo en el sector energético público. Ese es el motivo que expresa en su renuncia. Y estaremos a la espera de que el presidente de la República envíe una nueva propuesta. El Senado de la República es el que tiene la facultad, en su caso, para hacer la ratificación en general. Pero al parecer, en los tiempos de receso, la comisión permanente del Congreso de la Unión podría hacer la ratificación. En cualquier caso, esperaremos la propuesta de terna del presidente de la República. El presidente tiene que enviar una terna por cada vacante, eso señala la ley en este caso. Entonces, tendrá que enviar una terna y se seguirá el procedimiento que se ha seguido de comparecencias, de conocimiento de los aspirantes, para que el Senado pueda tomar una determinación al respecto. Senado, también preguntarle, porque hoy surgió una encuesta a analistas privados en temas económicos del Banco de México, si no me equivoco, donde prevén que no es un buen momento, o no ninguno plantea que sea un buen momento para invertir en México. ¿Qué opina de este informe? Ya platicaremos. Sin embargo, creo que es muy interesante el dato de que en estos meses ha crecido la inversión extranjera en nuestro país. Y me parece que es un dato duro, finalmente, que refleja la realidad. También es importante que la inflación sea mantenido controlada. También es importante que el peso sea mantenido fuerte y le ha ganado centavos al dólar. Sí, pero se ha mantenido, o sea, a lo largo de todos estos meses, ha mantenido un nivel promedio el peso frente al dólar. Es decir, a pesar de que ha habido tantas turbulencias internacionales. También recientemente se publicó que México ganó varios lugares en el ranking de competitividad. Y por otro lado, también tenemos ingresos exitosos. Se han recuperado ingresos fiscales del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado. Y creo que son datos económicos bastante duros. El salario tuvo el mayor aumento, el salario mínimo en 36 años. Y esto no tuvo un efecto inflacionario. La inflación se ha mantenido muy controlada. Así es de que veo muchos datos duros buenos que indicarían que México es un buen lugar para invertir y que hay una buena etapa para invertir. Senador, ¿qué mecanismo se tiene sobre la ratificación del acuerdo comercial con América del Norte respecto al escenario de los aranceles que pretende poner Donald Trump a los productos mexicanos? ¿Estarían ustedes pensando en esperar que pase el 10 de junio para determinar si se cristaliza o no el tema de los aranceles o lo estarían ratificando a la brevedad? Bueno, hay dos temas que han cursado de manera paralela. Uno de ellos fue la decisión de iniciar el proceso legislativo de ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Recibimos en el Senado ya formalmente este tratado, este instrumento internacional que mandó el presidente de la República. Y por otro lado también sucedió el mismo día que ocurrió esto, esta decisión sobre los aranceles que anunció el presidente de los Estados Unidos. No sabemos si eso fuera una decisión a concretarse o una declaración. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que hay actividad del gobierno de la República que envió una delegación a Estados Unidos a tratar estos temas. Estamos atentos al resultado. Yo he señalado y lo reitero que en la defensa de los intereses nacionales cerraremos filas todos los poderes del Estado, porque va la nación de por medio y esa es la prioridad. Ahora bien, en cuanto a las decisiones de largo plazo y de fondo, el tema del tratado es prioritario, porque finalmente se trata de tener certidumbre a largo plazo. Entonces, vamos a continuar por nuestra parte y en coordinación con el gobierno de la República las labores que ya hemos venido iniciando de relación con congresistas norteamericanos. De hecho, vamos a continuar esta relación que ya habíamos comenzado con las visitas que tuvimos de congresistas norteamericanos, a fin de que coadyuvemos en la medida que nos corresponda a que se consume la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Nos parece importante que los congresistas norteamericanos sepan que se aprobó la reforma laboral. Nos parece importante que los congresistas norteamericanos sepan que hay un amplio consenso en la ratificación de este tratado en nuestro país. Bueno, el propio senador Vasconcelos ha estado en comunicación con el canciller. En nuestro caso, en el caso del Senado de la República, él es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Trabajaremos de manera coordinada con el gobierno y él le dará continuidad precisamente a lo que yo decía, la relación que se ha venido estableciendo con congresistas norteamericanos sobre este tema para apoyar la idea de que se ha ratificado el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, específicamente. Tengo aquí en la pantalla un informe de Ford, mayo 7, que dice México se desploma ocho posiciones en la ratificación extranjera directa. Te lo digo con respeto. ¿Tú tienes otros datos? Pues sí, porque salió en un diario nacional este dato que dice México es un poco más competitivo. El país subió una posición este año en el ranking del IMD Business School de Suiza. y ahora destacan su estabilidad cambiaria y el combate a evasión fiscal. Aquí está la nota y la gráfica. Bueno, pues ahora sí que cada quien tiene sus fuentes. Yo me apoyo en una fuente que creo que salió en el periódico en el que tú escribes. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Chitla.